Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa gurita añada el party Yo sé que tú estás puesta pa' mi Somos los animales en este safari Dale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vámonos de aquí, que estamos los dos Vámonos de aquí, que estamos los dos Vámonos de aquí ... Rámonos de aquí ... ¡Gracias! ¡Gracias!